La sequía en California continúa en niveles críticos y el área de la bahía se encuentra entre las clasificaciones más significativas, la sequía extrema y la excepcional. Esto ha colocado a los reservorios en niveles críticos, en términos de abastecimiento de agua. Por tanto, las autoridades buscan medidas que nos permitan ahorrar el consumo de agua y contribuir al ambiente. Hablamos del agua gris, ¿de qué trata? Los sistemas de agua gris pueden ser tan simples como colectar el agua en una cubeta, digamos, después de la ducha, y usar esa agua para regar plantas, o puede ser un poquito más complicada y por medio de la plomería conectar las aguas que vienen de la lavadora de ropa y conectarlas al jardín para luego usarlas de riego de árboles frutales, arbustos o inclusive otras plantas también. Según estadísticas de esta agencia, el 50% del consumo de agua en el Condado Santa Clara es usado en el exterior, razón por la cual esta herramienta podría representar un impacto significativo en su uso y consumo. El objetivo es de, en vez de usar agua potable, digamos, para regar las plantas, se puede usar esa agua gris para regar las plantas también y sin causarle daño, y a la misma vez ahorrar agua en su casa, también ahorrar dinero en su cuenta mensual del agua también. Además, sepa que el Condado ofrece un incentivo de hasta 400 dólares en la instalación de este equipo, esto en momentos donde se les pida a los residentes del área que se reduzca el consumo en un 15%. El distrito no instala estos sistemas, pero sí tienen incentivos para ahorrar y para incentivos financieros, digamos, para reembolsar de 200 a 400 dólares por la instalación de uno de estos sistemas. Por medio de nuestro sitio web, watersavings.org, puede obtener más información y a dónde, quién contactar y luego también ahí le pueden decir a usted qué entidades pueden proveer ese servicio. Abimael Castro, Noticiero Telemundo 48. Noticiero Telemundo 48.